Yo quiero hablar de aquella mujer del cual Dios se fijó, del cual Dios la eligió. No fue una mujer común y corriente, fue una mujer muy especial que Dios preparó y se llama María. María. Hermanos, hermanas, todo lo que voy a decir ahora, les quiero basarme bíblicamente en la palabra de Dios, para que así nuestra fe esté cada día más puesta en el Señor, sobre todo en las manos de María. Muy bien, dice la palabra del Señor que el ángel Gabriel anunció a María, ¿verdad? Le dijo, alégrate llena de gracia. El primer título muy grande dado por el ángel Gabriel a una mujer. La llena de gracia. Hermanos, hermanas, si cada uno se pone a repasar su Biblia, hay pocos textos o ningún texto donde se da ese título a una persona. El ángel llamó a María la llena de gracia. En otras palabras, le está diciendo, tú llena de plenitud, llena de Dios. Hermanos, y ese título que le da el ángel fue por mandato de Dios. No por mandato de un humano o de un rey o un gobernador. Fue por mandato de Dios. Alégrate, llena de gracia. Luego, el gran mensaje donde se resalta la virginidad de nuestra Madre Santísima. Darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. ¿Y María qué contestó? Vamos, pero si yo no conozco varón, o sea, si yo todavía no tengo nada íntimo con José, ¿cómo dices que yo voy a tener un hijo? Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, que le cubrirá con su sombra y por eso vas a quedar en Silca. Y el hijo que vas a tener será santo. Se llamará Hijo del Altísimo. Hermanos, como pueden ver, estamos de examinar, de resaltar un pasaje bíblico de Lucas, la Anunciación. Y hermanos, y ahí se resalta ese papel muy importante. El ángel que la llama la llena de gracia y que el poder de Dios va a hacer posible que María quede en estado. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Cómo va a ser eso posible si uno cuando quiere tener un hijo, es común que una mujer tenga relaciones? ¿Cómo es posible que tenga un hijo por obra del Espíritu Santo? Porque para Dios no hay nada imposible. Y luego dice la palabra, que llegó el día del alumbramiento, o sea, que María va a dar a luz. José la llevó, María se acostó en un pesebre y dio a luz. Y ella lo cubrió en pañales. Hermanos, una mujer que ya dio a luz, está adolorida por el parto. Pero dice la palabra, que ella lo cubrió en pañales. Este hermano, María, permaneció virgen antes del parto, en y después del parto. Pero, ¿cómo es eso posible? Nuevamente, para Dios no hay nada imposible. El gran milagro de la virginidad de la Santísima Madre. Porque tanto tú como yo hemos nacido naturalmente. Tanto tú como yo hemos nacido una obra natural. En que nuestro padre y nuestra madre se han unido y el fruto somos cada uno de nosotros. Pero en el caso de Jesús no fue así. El embarazo de María no fue algo natural, sino algo sobrenatural. Y por lo tanto, el parto de Jesús no fue algo natural, sino algo sobrenatural. Hermanos y hermanas, yo quiero dejar en claro esto para que nadie cuestione tu fe, nuestra fe. Que nadie cuestione tu fe en María, María, permaneció virgen antes, en y después del parto. Porque para Dios nada, nada es imposible. Y dice Isaías, esta será la señal. Una mujer virgen dará a luz un hijo y le pondrán por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Escuchen a la palabra de Isaías, una mujer virgen va a dar a luz. Pregunto mis hermanos, ¿una mujer virgen puede dar a luz un hijo? En la vida pues, una mujer embarazada sí da a luz. Pero el profeta Isaías dice que una mujer virgen va a dar a luz un hijo. Hermanos, Dios se refiere a María. Y por eso, la Biblia, la Sagrada Escritura, siempre va a resaltar la virginidad de la siempre Virgen María. Y por eso, hermanos, un fuerte aplauso para la Santísima Madre del Cielo. El que, hermanos, muchos cuestionan a nuestra Madre. Yo les pregunto, ¿a alguien de ustedes le gustaría que hablen mal de su Madre? A nadie, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Muchos hermanos hablan mal de la Santísima Madre. ¿Ustedes creen que Jesús estaría contento al escuchar que hablan mal de su Madre? Yo creo que no. Y hay muchos que hablan mal de la Santísima Madre. Y le ponen títulos, quizás, títulos muy humanos o muy, se puede decir, denigrantes. Es que, hermanos, María no fue una mujer cualquiera. Fue la elegida, como la llamó el ángel, la llena de gracia, la llena de Dios. Y escuchen ahora lo que dice Isabel. Cuando María fue a visitar a su prima Isabel, ¿qué pasó? Isabel escuchó el saludo y la criatura, o sea, Juan Bautista, que estaba en su vientre, saltó de alegría. ¿Y qué dijo Isabel? ¿Quién soy yo para que me visite la Madre de mi Señor? Escuchen, hermanos, estas grandes palabras de Isabel. Isabel, ¿quién soy yo, dice Isabel, para que venga a visitarme la Madre de mi Señor? ¿Qué grandes palabras, hermanos, que son de la Biblia? Ese saludo que le da Isabel a María. María, ¿quién soy yo para que vengas tú a visitarme? Hermanos y hermanas, hoy día María quiere visitar también tu hogar. Igual que Isabel, ¿quiénes somos para que la Madre de mi Redentor venga a visitarme? Luego Isabel dijo, apenas oí tu saludo, la criatura que estaba en mi vientre saltó de alegría. Dichosa tú, María, porque has creído. O sea, Isabel está diciendo, María, feliz tú, porque Dios te ha escogido. Alégrate, Dios te escogió para que fueses la Madre de mi Salvador, para que fueses la Madre del Redentor. Y María dijo, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Miren, María, a pesar de ser elegida, ella es siempre humilde. Ella se considera sierva, esclava. Y dice, el Señor se ha fijado en la humillación de su esclava. Desde ahora, escuchen estas palabras de María, propias de la Biblia. Dice María, desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Por eso, todas las naciones me llamarán bienaventurada. Y hermanos, hoy día, la Iglesia Católica se pone de pie para bendecir a la siempre Virgen María. Por eso, hermanos, no tengan dudas de venerar, amar y respetar a la siempre Virgen María. Aplausos por nuestra Santísima Madre. Es que, hermanos, es verdad, nuestra adoración es a Dios. A Dios es el único que se adora. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y María, María cumple un papel muy importante. El concilio Vaticano II la nombró la intercesora divina. ¿Y por qué? El concilio se basó en una cita bíblica muy importante. En la famosa boda de Caná. ¿Qué pasó en la boda de Caná? A Jesús lo invitan al matrimonio, ¿verdad? Y Jesús, como un hombre, bueno, vamos a la fiesta. No, yo creo que una fiesta no tiene nada de malo. Jesús fue con sus apóstoles, ¿no? Hay hermanos que se escandalizan cuando uno va a una fiesta. Uy, ¿por qué va a la fiesta? Si Jesús fue a la fiesta. Jesús fue. Él no fue solo, fue con sus discípulos. Vamos a la fiesta, vamos a divertirnos. ¿A que nos invitan al matrimonio? Bueno, vamos. Fue a la fiesta Jesús con sus discípulos. ¿Y qué pasó? Bueno, se acabó el vino. Dios mío, el terror para los novios. Y ahora, los invitados, éramos mal. Y María se preocupó. Miren el detalle de María. Se preocupó porque la familia en la boda de Caná estaba en aprietos. Y María tranquilamente se acercó a Jesús y le dijo, Hijo, no tienen vino. Y la respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Madre, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Todavía Dios no me ha dado permiso para hacer ningún milagro. En otras palabras. En otras palabras le dijo así. Y María, ¿qué le dijo? Miró a su hijo, miró a los discípulos, a la comunidad y dijo, Hagan lo que Él les diga. Miren, esas palabras de la Biblia son tan claves que tienen una gran profundidad. María, la madre de Jesús, se enfrenta a su hijo. Hagan lo que les diga. Hagan lo que les diga. Yo me supongo. Yo me imagino cuál habrá sido la cara de Jesús. Bueno, es mi madre. Mi madre me lo está pidiendo. Pero, entonces, no le quedó de otra de convertir el agua en vino. Porque su madre se lo estaba pidiendo. Hermanos, hermanas, acá hay muchos hijos. ¿Ustedes le niegan un favor a su madre? Yo creo que no. Una madre, si te pide algo, el hijo busca donde sea y le da. Madre, mira, toma. ¿Por qué su madre? Madre, igual Jesús, ante la petición de su madre, Jesús no se negó. Trajo el agua y le convirtió el agua en vino. Hagan lo que les diga. Y por eso, hermanos, María intercede. María es intercesora ante Jesús por nuestra salvación. Es verdad, Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Es verdad. Pero María tiene un papel de madre muy importante de interceder por cada uno de nosotros. Y así lo dice, boda de cana. Así lo dice la cita bíblica. Hagan lo que mi hijo les diga. Soy yo, tu madre, que te lo está pidiendo. Y hermanos, hermanas, por eso nuestra fe, nuestro amor hacia el Señor y sobre todo, por habernos regalado a María como nuestra madre. ¿Y por qué nuestra madre? ¿Qué pasó en el último episodio de la vida de Jesús? Jesús estaba crucificado. Estaba su madre y el discípulo a quien tanto quería. ¿Y qué le dijo? Madre, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí a tu madre. Y desde aquel momento, dice la palabra, el discípulo la llevó a su casa. Hermanos, hermanas, Jesús nos dio a María como nuestra madre. María, madre de los apóstoles y por lo tanto, madre de la iglesia. Hermanos, por eso nosotros llamamos a María, madre de Dios. No en cuanto que María es superior a Dios. Para nada. La iglesia nunca dice que María es superior a Dios. Para nada, para nada. No confundan eso. Juan dice, Jesucristo es la palabra de Dios hecha carne. Es Dios hecho hombre. Felipe le dijo, Jesús, maestro, muéstranos al Padre. ¿Y Jesús qué le dijo? Ay, Felipe, tanto tiempo que estoy contigo. Y no te das cuenta que el Padre y yo somos lo mismo. O sea, si Dios hecho hombre es Jesús y por lo tanto, María es madre de Dios. Porque Jesús es Dios hecho hombre. No que sea María superior a Dios, para nada. Sino que es la madre del Salvador, la madre del Redentor, la madre del Rey de Reyes, la madre del Señor, la madre de Dios. Por eso, hermanos, ese respeto y esa veneración. Por eso, hermanos, no confundamos también. Porque a María, nuestra madre, es una veneración. A Dios es una adoración. Porque el único que se adora es a Dios. A María, nuestra madre, es una veneración. No es una adoración. ¿Y qué significa veneración? Amar, respetar, bendecir. Porque así lo dijo ella. Todas las naciones me llamarán bienaventuradas. Y por eso nuestro amor hacia ella. Y el tema de las imágenes. ¿Por qué las imágenes? ¿Por qué? A ver, hermanos, hermanos. Dice la palabra de Dios en Éxodo. Dice, solo al Señor tu Dios darás culto. No harás, dice, no harás imagen alguna que represente mi nombre. No vamos a mostrar palabras así. No harás ninguna imagen que represente a mí. Eso le dice Dios, le está diciendo a Moisés. Y Moisés lo dice al pueblo de Israel. A ver, ¿qué está pasando ahí? Dios está diciendo que no harás imagen que reemplace mi nombre. Yo pregunto, mis hermanos. ¿Marilla reemplaza a Dios? No. ¿San Martín reemplaza a Dios? No. ¿Santa Rosa reemplaza a Dios? No. Pues no. Si el mismo Dios, si el mismo Dios dijo a Moisés, anda construye una serpiente de bronce. Yo te lo mando, anda construye. Y todos los que la miren quedarán sanados porque están mordidos por serpientes. Palabra de Dios. ¿Qué pasa? Dios está prohibiendo, luego está diciendo que lo haga. ¿Acaso Dios se contradice? No, hermanos. Dios no se está contradiciendo. Dios lo que está diciendo es que no hagamos imagen que reemplace a Dios. Y tanto la Virgen Santísima y los santos no reemplazan a Dios. Por lo tanto, no es idolatría, sino una veneración, un respeto a aquellos seres que tanto como tú, como yo, aman al Señor. Pero lamentablemente, muchos confunden esto. Lamentablemente, muchos confunden estos términos. ¿No? Uno cuando tiene en su casa, por ejemplo, la imagen de su madre, la foto de su madre. Uno lo ve, al ver a su madre, ¿qué le inspira si ya está fallecida? Recuerdos, admiración, y por eso lo tiene en un lugar bien bonito, ¿verdad? Alguien que de repente tiene a su madre o un hijo ya fallecido. Tiene una fotografía, lo tiene ahí, y cuando lo mira, hace una oración y le inspira la oración. Pero hermanos, es una imagen. Esa imagen se puede romper. Esa imagen es papel. Si el yeso se tira, se rompe. Es así. Pero lo que representa, eso es lo que me inspira. Igual, cuando yo veo la imagen de la Santísima Madre, me inspira que Jesús tuvo una madre. Y que esa madre dijo sí a la voluntad de Dios. Yo sé que es bellezo. Yo sé que es de papel. Si lo tiro, se rompe. Si lo rompo, bueno, se hace pedazo. Pero lo que representa, es ahí tu fe. Pero hermanos, esa es la riqueza. Dios no prohíbe ser imágenes. Al contrario, Dios mandó a Moisés que se haga una serpiente de bronce. Dios mismo mandó que se construyan dos serafines para que acompañen el arca de la alianza, en la procesión. Hermanos, Dios mismo toma ese mando y le dice a Moisés, anda, construye. Hermanos, hermanas, las imágenes no niegan la voluntad del Señor. Por lo tanto, si una imagen reemplaza a Dios, es ahí la idolatría. Es ahí. Pero hermanos, hermanas, tengamos mucho cuidado. Porque a veces la veneración se puede convertir en adoración. Es ahí la falta. Por eso el catequista, el sacerdote debe corregir. A María, nuestra madre, al igual que todos los santos que amaron a Dios, se le venera, se le respeta, se le quiere. En especial a nuestra madre, se le ama porque es la madre del Señor. Y por eso es esa veneración y respeto a ellos. ¿Verdad, hermanos? ¿Qué pasó en la transfiguración? Se apareció por un lado a Moisés, por otro lado a Elías. Así que, en el centro, Jesús. Alguien decía, los muertos, muertos están. Ellos ya dejaron de existir. ¿Y por qué en la transfiguración apareció Moisés, apareció Elías, apareció Jesús? Es que, hermanos, tanto hombres y mujeres que aman, que amaron a Dios, Dios los tiene presentes. Igual nosotros, hombres y mujeres que amaron a Dios, la iglesia los tiene presentes. En el caso de San Martín, en el caso de Santa Rosa. Y por eso ese respeto, esa veneración hacia ellos, porque con su ejemplo de vida, amaron al Señor. Dios, hermanos y hermanas, que nuestra fe nadie nos cuestione. Nosotros oramos al único Señor, creador de cielo y tierra. A Él la gloria, y sobre todo la gloria, por habernos regalado, por habernos dado, a una mujer como madre nuestra, a la reina del cielo. Y quiero terminar esta prédica con lo que dice la Biblia. Apocalipsis. ¿Qué dice Apocalipsis? Esta será la señal. Una mujer, testida de sol, con la luna bajo sus pies. Una corona de dos estrellas. Y ella, tristotirá la cabeza del enemigo. Hermanos, Juan, al decir esto en Apocalipsis, ¿a quién se refiere? A María. Una mujer, vestida de sol, o sea, llena de Dios. Bajo la luna a sus pies. Ella, también es madre de cielo y tierra. Una corona de dos estrellas. Significa los doce apóstoles. María, madre de los apóstoles. Y que ella pisotea la cabeza maligno. Ella, con su fin, también aceptó la salvación para todo el mundo. Pero, hermanos, hermanos, es ese amor, esa veneración, ese respeto a la madre del cielo, a la reina del cielo. Porque Dios nos regaló a María como nuestra madre. Y por eso nosotros la creemos, la amamos y hacemos público nuestra fe. ¡Que viva la Santísima Madre! ¡Que viva! ¡Que viva la Virgen de la Fuerta! ¡Que viva! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva! ¡Que viva la Iglesia Católica! ¡Que viva! Mis hermanos, profesamos nuestra fe en Dios diciendo... ¡Que viva!